En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 11 de abril del 2018. Tenemos el día de la noche espectral. Buluk Akbal Elkin 63 Liberamos creencias que nos limitan en nuestra búsqueda personal El viaje a lo desconocido ha comenzado prestando atención a nuestros sueños Siendo más intuitivos, más intuitivas La noche, Akbal, es ese oscuro misterio Que nos brinda descanso, paz, sanación y entendimiento Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo Los sueños son viajes astrales Los cuales nos brindan guía La mayoría de las personas No prestamos atención a los sueños Porque nos han hecho creer Que son irrelevantes Los mayas compartían sus sueños diariamente Obtenían guía, información La noche es la intuición Es el sexto sentido Nos recuerda Que entre más usamos la intuición Más la desarrollamos Se nos ha condicionado a ser muy lógicos Muy mentales La intuición La intuición Es una Nos guía Nos brinda Nos brinda Información Más allá de lo físico ¿Cuántas veces has intuido Hacer algo Quizás no hacerlo En alguna situación Sin embargo Tu mente Inmediatamente A través de la lógica Te hace cambiar De opinión Más tarde Te das cuenta Que estabas en lo correcto Lo intuí Por eso utilizarla Un excelente día Vas a tomar una decisión Recuerda La gente dice una cosa Decimos una cosa Y hacemos otra Entonces Intuye más Si especialmente Si vas a tomar Una decisión Importante La noche Es la abundancia Nos recuerda Que la verdadera abundancia Es saber Que nada nos falta En nuestro camino Quizás sentimos El ego Que te faltan Muchas cosas Para ser feliz La felicidad Es una decisión Personal Nada Ni nadie Te puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no has logrado En ti mismo En ti misma La verdadera abundancia Es que nada nos falta Quizás Las cosas No llegan Como queremos Pero llegan Agradecer Y la noche También Nos invita A prestar Atención A nuestro lado De noche A nuestras sombras No podemos No podemos cambiar Algo que no Reconocemos Comienza Reconociendo Esos aspectos De sombra Que todos Poseemos Todos tenemos Luz y sombra No son malas Las sombras El conflicto Se da Que cuando no Lo reconocemos No podemos Cambiarlo Se necesita Reconocer Algo Para lograr Un cambio Las sombras El lado De noche Encierra El mayor Potencial De luz Antes Del amanecer Es cuando La noche Es más Oscura Si estás Pasando Por la noche Oscura Del alma Va a pasar Acepta Fluye En vez De preguntar Por qué Me está Pasando Esto Preguntar Para qué Me está Pasando Porque la mayoría De las personas Sentimos Que son Castigos Nadie Despierta Sin cruzar La noche Oscura Del alma Es por eso Que sin crisis No hay Entendimiento Crisis Es igual A oportunidad El tono 11 Numerología Maya Las dos Barras Y el punto Es el tono Espectral Buluc En Maya Es la vibración De liberar De disolver Nos recuerda Que cuando Disolvemos Esas creencias Que nos Limitan Nuestra vida Cambia No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Cada persona Ve la experiencia De una manera Diferente Las creencias Nos las Inculcaron Nuestros Padres La sociedad A ellos Los abuelos Y se va así Generación Tras generación Su mente Toma una persona En el árbol Geonalógico Para romper Esas creencias Y hacer El cambio La mente Funciona Como un Paracaídas Solamente Cuando Está Abierta Nos guía Nuevamente La noche Por lo tanto La energía Es más Intensa Ya que El King Guía Es el mismo Que el King Destino Que el King Del día Es el mismo Que el King Guía Y la noche Nuevamente Nos invita A prestar Atención A los sueños Uno de los Aspectos En los sueños Muy importantes Es cuando Nos despertamos Cómo te sientes Qué sensación Te dejó El sueño Paz Armonía Fue un sueño De felicidad Fue un sueño De una crisis Fue un sueño De miedo Etcétera Eso nos dice Mucho Cómo estamos Vibrando Realmente Si te cuesta Recordar Tus sueños Despiértate Una hora Antes de lo que Usualmente Lo haces Con un despertador Vuelvete a dormir Es probable Que en esa hora Lo recuerdes Pon un Vaso de agua Cerca de Donde duermes Tu cabecera Por alguna razón Ayuda Un maestro Compartió eso Y antes de dormir Ten una intención Clara De que lo vas A recordar En tu subconsciente Cuando te despiertas Te recomiendo No despertarte Abruptamente De luego Levantarte Pararte Abre los ojos Y permanece Ahí Al principio Hay unos segundos Quizá un minuto Si somos afortunados Para que recuerdes El sueño Y grávalo Trabajar con los sueños Es lindo Te brindan guía Es nuestra alma Recorriendo otras densidades Por eso se dice Es que era tan real Y lo sentía Estabas allá En ese momento Pero nos han hecho ver Que los sueños Son procesos Bioquímicos Del cerebro Que sin sentido Cuando está descansando Nos han condicionado A creer Creer Y no es así Tienen mucho Mucha información Casi finalizamos La una encantada Otrecena maya Del caminante Del cielo Nos encontramos En el peldaño Número 8 El caminante Del cielo Nos invita A explorar Lo desconocido Adentrarnos El viaje De transformación Ha comenzado ¿Qué sientes Interártmente En lo desconocido Y no Tener garantías Vigilar Los espacios El espacio Más importante Para vigilar Es nuestro Espacio interior Es nuestra mente La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Pero no Pero no somos Todos los pensamientos Ese diálogo Interno Somos la conciencia En esta tercera Tensidad Aprendemos Eventualmente A manejar La mente Porque para la mayoría La mente Nos maneja Crea una personalidad Un ego Y Nos maneja Por eso Trascender El ego El trabajo El trabajo Con la mente Es un trabajo Continuo De autoobservación Constante No se toma Un curso De poder mental De un fin de semana Y ya No Es estar Observando Eventualmente Los pensamientos Cada vez Dejan de ser Menos La meditación Es de gran ayuda Pasar tiempo A solas En silencio La mayoría Estamos en el mitote Como Compartían los Toltecas ¿Verdad? Necesitamos Ruido Y recuerdo Hace poco Estaba Por alguna razón Estuve pensando De como cuando En la playa Que me Me encanta ir Pero cuando era Joven Tenía Diecisiete Dieciocho años Me encantaba Ir a la playa Pero me gustaba Que hubiera Mucha gente Es más Si no había gente Como que voy a hacer Ahí Conocer Y todo Era más la cosa ¿Verdad? Y en verdad Y ahora Entre menos gente Mejor para mí Le reullo En verdad O sea Todo el mitote Todo Ruido Constante Es así Por eso nos cuesta Pero entre más paz Y todo más fácil Se te hace Y cuando estamos En paz y armonía Realmente ayudamos Al cambio Los gatitos Van excelentemente Hoy es el día Veintiuno Los acabo de alimentar Ya abrieron sus ojos Ya pueden caminar mejor Ya están más Acostumbrados A mi presencia Me reconocen Todo Y es algo Maravilloso Una de las mejores Terapias Si no es que la mejor Para sanar Cualquier Cuestión emocional Y muchas enfermedades En verdad Se los digo Porque yo lo he sentido Especialmente Con heridas Del corazón Que todos poseemos Del pasado Relaciones Familiares Corazón Sufre Hay dolor Del corazón Queremos ser muy fuertes Y sentir que no Y a veces tenemos Familiares Insensibles Amistades Y todo Si tienen la oportunidad Yo jamás En mis 51 años Había tenido La oportunidad De criar Algún ser Totalmente Desde el día 1 Menos Obviamente Nunca tuve hijos He cargado Bebes He visto Pero realmente De atender Estaba con tanto Cuantas mamilas He hecho Ahorita En los veintitantos días Más de ciento Y tantas mamilas De calentar La leche De todo Pero esa es la nutrición Y me ha enseñado Tanto Y agradezco Tanto Porque tenerlos Cuando tienes Un ser tan puro Especialmente Un gatito Que los gatos Son Mágicos Psíquicos Por algo Los egipcios Los momificaban Los querían muchísimo En el tibet Son muy especiales Porque realmente Pueden ayudarnos Con otras energías Especialmente A disolver Energías negativas Son maravillosos O sea Su poder Entonces Un gatito Cuando los pongo aquí En verdad Sentía como Mi corazón Sanaba Su ronroneo Que es una frecuencia Bien especial Lean acerca Del ronroneo No nada más Es Ay que lindo Que bonito Tiene realmente Poderes sanadores Entonces Yo al sentir Esta energía Tan pura O sea Me sanó O sea Fue así como No se hubiera logrado De ninguna otra manera O sea Lo tienes que tener Y realmente Procurarlos Porque todavía Faltan unas semanas De que los voy a estar Cuidando Y me encantaría Tenerlos Pero es No es posible Porque no es mío El espacio Y hay muchos factores Que Entonces Hago lo que puedo Y Pero me han sanado Entonces Si tienen la oportunidad Aunque sea con un ser Entre más pequeñito Si tienen la oportunidad De un gatito O huérfano O cosas así Un perrito O cualquier ser De la naturaleza Tómala en verdad O sea En verdad Te lo digo Te va a sanar Más que cualquier Terapia Que te Que te puedas Imaginar Porque ese amor Incondicional Que de saber Los seres Están indefensos Dependiendo Totalmente De ti O sea Nosotros Con la conciencia De que sabemos Que fuerte Es estar En este plano Terrenal Es sumamente fuerte En esta dualidad En esta experiencia Imagínense Un gatito Entonces Bueno Todo maravilloso En verdad O sea He aprendido mucho Lo que no sabía Tanta ignorancia Pero agradezco Infinitamente Si te gustaría Conocer más Acerca de ti De tu dualidad De tu propósito Dones Desafíos A través De una sabiduría Ancestral Tu carta natal Maya Es una herramienta Maravillosa De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Archivo PDF 50 páginas Con información Valiosísima Que tomó Años De investigación Y un video Personalizado Compartiendo Dándote una lectura Personal Para que puedas Volver a ver Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Gratitud infinita Nuevamente Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Los reconozco Valor Y respeto Hayung Hunapku He Ramay He Maru Luz 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 Luz